Radio Claredamérica presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano, Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es lunes de la quinta semana de Pascua, lunes de la quinta semana de Pascua, y hoy celebramos la fiesta de los santos Felipe y Santiago, apóstoles. La primera lectura de hoy viene de la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículos 1 al 8. Hermanos, les recuerdo el evangelio que yo les prediqué y que ustedes aceptaron y en el cual están firmes. Este evangelio los salvará. Si lo cumplen tal y como yo lo prediqué, de otro modo, habrán creído en vano. Les transmitían de todo lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, como dicen las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según estaba escrito, que se le apareció a Pedro y luego a los doce. Después, se apareció a más de quinientos hermanos reunidos, la mayoría de los cuales vive aún, y otros ya murieron. Más tarde, se le apareció a Santiago y luego a todos los apóstoles. Finalmente, se me apareció también a mí. Palabra de Dios El Salmo responsorial es el Salmo 18, y el responsorio es El mensaje del Señor llega a toda la tierra. El mensaje del Señor llega a toda la tierra. Los cielos proclaman la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día comunica su mensaje al otro día, y una noche se lo transmite a la otra noche. Sin que los cielos pronuncien una palabra, sin que resuene su voz, a toda la tierra llega su sonido, y su mensaje hasta el fin del mundo. El mensaje del Señor llega a toda la tierra. El evangelio de hoy viene de Juan capítulo 14, versículos 6 al 14 En aquel tiempo Jesús dijo a Tomás, Si ustedes me conocen a mí, conocen también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Le dijo Felipe, Señor, muéstranos al Padre, y eso nos basta. Jesús le replicó, Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes, y todavía no me conoces. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, ¿por qué dices, muéstranos al Padre? ¿O no crees que yo soy, que yo estoy en el Padre, y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les digo, no las digo por mi propia cuenta. Es el Padre que permanece en mí quien hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre, y el Padre está en mí. Si no me dan fe a mí, créanlo por las obras. Yo les aseguro, el que cree, crea en mí, hará las obras que hago yo, y las hará aún mayores. Porque yo me voy al Padre, y cualquier cosa que le pidan en mi nombre, yo la haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Yo haré cualquier cosa que me pidan en mi nombre. Palabra del Señor Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy, pero antes de entrar a las lecturas propias, pues comentemos algo acerca de estos dos santos que celebramos hoy, Felipe y Santiago, apóstoles. Tanto Felipe y Santiago se mencionan en los cuatro evangelios, en la lista que se nos da de los discípulos que Jesús después llamó a un círculo más íntimo en torno a él, que les dio el nombre de apóstoles, que significa ser mandado. Es literalmente lo que significa la palabra apóstol. Alguien que es llamado, formado, y después mandado como una extensión de aquel quien lo llamó, quien lo formó, y ahora lo manda. Es un tipo de embajador. De Felipe sabemos lo que encontramos en los evangelios, particularmente en el de Juan. Hay varias referencias a él. Una de ellas, por ejemplo, cuando Jesús lleva a cabo la multiplicación de los panes y alimenta a más de cinco mil personas. Ahí resalta Felipe en una manera un poco inocente, en la cual Jesús parece que lo pone a prueba cuando pregunta, ¿y cómo alimentaremos a toda esta gente? Y Felipe responde a esa pregunta que parece que Jesús, según el evangelio, la hace como poniendo a prueba a Felipe. Y Felipe dice que más de doscientos días de sueldo no bastaría para alimentar a tanta gente. Y Jesús, después de esta respuesta de Felipe, lleva a cabo la multiplicación de panes que un joven, según el evangelio de Juan, da de lo que trae. Un par de panes y unos cuantos pecesillos. Y eso es lo que Jesús utiliza para después de dar gracias a Dios, alimentar a más de cinco mil personas. Esa es una de las primeras referencias de Felipe en el evangelio, aparte de la lista donde aparece Felipe. Y la otra, que está conectada con el evangelio de hoy, pues es en la última cena, en el contexto de la última cena, cuando Jesús, después de lavar los pies a sus discípulos, les dice que está a punto de partir de ser. Y para los discípulos, escuchar estas palabras de Jesús, de que está a punto de partir, lo que hace referencia de que será arrestado, será condenado. Y los discípulos, pues están tristes, no saben cómo tomar estas palabras, porque todas las esperanzas que ellos tienen en Jesús, parece que se les va entre las manos. Y a esta reacción de tristeza, ansiedad de los discípulos, Jesús les dice unas palabras. Entonces, primeramente, Tomás le hace una pregunta a la cual Jesús da respuesta y es lo que es parte del evangelio de hoy. Ya esto lo comentaremos. Y después de esa pregunta de Tomás, Felipe hace otra pregunta, lo cual también es una pregunta un poco, pues digamos, inocentona, para no decir peor, porque parece que Felipe no ha entendido nada de todo lo que ha compartido con Jesús. Y en esa respuesta que Jesús le da a Felipe, que ya lo veremos más adelante en la sección del evangelio, fácilmente podemos percibir una cierta desesperación de Jesús y un suspiro profundo cuando Jesús le responde a esa pregunta de Felipe. Felipe se cree que nació en Bethsaida, que es el mismo pueblo de donde Pedro y Andrés son. Después encontramos a Pedro y Andrés que tienen una casa con sus familias en Cafarnaúm. Parece que de Bethsaida se mudaron a Cafarnaúm, quizás después de que se hayan casado. No sé, no sabemos el por qué, pero el caso es de que tanto Pedro y Andrés, su hermano, son de Bethsaida y de ese mismo lugar es Felipe. El nombre Felipe es un nombre griego que significa amante de caballos. Felipe también es aquí en unos griegos que se habían convertido al judaísmo, se le acercan a Jesús y le preguntan a Felipe, oye, queremos ver al Señor, queremos ver a Jesús. Ese es el evangelio que leímos la semana pasada. Así que estas son algunas de las referencias que tenemos de Felipe. No tenemos mucho más en torno a él, como los otros apóstoles, pues se pusieron al servicio del evangelio, murieron mártires, pero como Pedro, que tuvo una posición de liderazgo muy importante en la iglesia primitiva, pues de Felipe no sabemos mucho. Santiago, este otro apóstol, en realidad sabemos todavía menos, menos que de Felipe. La tradición católica dice, y este es un argumento que San Jerónimo nos deja, de que este apóstol Santiago viene siendo el mismo Santiago que después le nombran que es hermano de Jesús. La tradición católica dice que es primo de Jesús. Y que este Santiago, apóstol y después hermano de Jesús, que es el mismo también que es el autor de la carta de Santiago. Hoy en día, los biblistas no pueden corroborar este argumento de San Jerónimo. Bíblicamente no se puede, no se puede apoyar este argumento de San Jerónimo, de que el apóstol Santiago, quien sí menciona en la lista de los apóstoles, sea el mismo Santiago que se le nombra, que es pariente de Jesús. Y que después pasó a ser el líder de la comunidad cristiana en Jerusalén. En realidad, hoy en día, hay varios argumentos que se pueden decir de que el Santiago apóstol a quien celebramos hoy en día y el Santiago pariente de Jesús y líder de la comunidad de Jerusalén, pues de que son dos personas diferentes. Después hay otro Santiago, el hermano de Juan, hijos de Cebedeo, que se le llama Santiago el Grande para distinguirlo del Santiago menor del apóstol de hoy. El apóstol Santiago de hoy también se le llama con referencia Santiago el Menor porque se cree que era menor en edad que el otro Santiago el Grande, el hermano de Juan, hijos de Cebedeo. En el Nuevo Testamento hay por lo menos referencia a siete diferentes personas que llevan el nombre de Santiago. Santiago en los evangelios constantemente consistentemente es referido como Santiago hijo de Alfeo. Santiago hijo de Alfeo. Y solamente en los evangelios se les da esa referencia. En las otras referencias en el Nuevo Testamento no se menciona a Santiago hijo de Alfeo. Así que también podemos decir de que de que el Santiago que después se le nombra este pariente de Jesús y que fue el hirto de la comunidad cristiana en Jerusalén pues si es pariente de Jesús pues quizás no es el mismo que es el apóstol también porque por ejemplo el evangelio de Marco nos dice en el capítulo 3 es de que la familia de Jesús pensaba que Jesús estaba loco y hay una escena en el capítulo 3 versículo 21 de Marcos donde van a buscarlo en Cafarnaúna y llevárselo a casa porque piensan que se ha vuelto loco así que con esa referencia podemos entender claramente que la familia de Jesús no fue hasta que después de la resurrección que finalmente llegaron a creer y también otro argumento es de la referencia que el evangelio de Juan nos dice en capítulo 7 creo que versículo 5 dice que también menciona que la familia ni la familia de Jesús creían en él pero después tenemos esta lectura de hoy que hace referencia de que Jesús resucitado se le aparece a Santiago y aquí este Santiago que sale no es el Santiago apóstol sino el Santiago pariente de Jesús así que tradicionalmente se conecta al Santiago apóstol y Santiago pariente de Jesús y líder de la comunidad de Jerusalén pero repito hoy en día los biblistas no pueden corroborar esa conexión y distinguen entre Santiago apóstol que celebremos hoy y el Santiago pariente de Jesús y líder de la comunidad en Jerusalén que son dos personas distintas pero en fin esto es un argumento que no tiene fin se puede argumentar de las dos formas pero bíblicamente no podemos hacer esa conexión muy bien pasemos ahora a la lectura de hoy que viene la primera carta de San Pablo a los corintios y aquí se nos presenta este este tema de la resurrección que Pablo enfoca a la comunidad de corintios y una pregunta básica para hacer bueno porque Pablo se está enfocando en ese tema porque casi siempre los biblistas nos dicen que esta primera carta de San Pablo los corintios nace de unas preguntas que los hermanos de Corintio le hacen a Pablo y Pablo contesta a estas preguntas y es el porqué de la carta pero no hay ninguna referencia de que esta comunidad le haya hecho a Pablo alguna pregunta en torno a la resurrección entonces la pregunta está entonces porque Pablo enfoca el tema de la resurrección para con ellos y una posible respuesta es de que quizás los hermanos en Corintio están preocupados por la resurrección de algunos de los hermanos que ya han fallecido si van a compartir la resurrección o no de que no están cuestionando quizás la resurrección de Jesús sino la resurrección de los que ya han muerto y que quizás por esto Pablo enfoca el tema este para la comunidad bueno dice la lectura les recuerdo el evangelio que yo les prediqué y que ustedes aceptaron en el cual están firmes así que aquí Pablo retorna otra vez al principio de la evangelización que él llevó a cabo con ellos de que no se echen atrás de que mantengan la enseñanza que han recibido puesto que es la base en la cual está construida a su nueva vida en Cristo este evangelio lo salvará si lo cumplen tal y como lo prediqué de otro modo habrán creído en vano también aquí entra el problema de otros judaizantes otros misioneros que se están entremetiendo en la comunidad con algunas enseñanzas que quizás contradicen lo que Pablo les ha dejado así que Pablo regresa constantemente a la formación que él les dejó para que se mantengan fiel y firmes y ahora viene el tema de la resurrección dice les transmití ante todo lo que yo mismo recibí si aquí el tema de la resurrección de Jesús es algo que Pablo mismo recibió porque Pablo no conoció a Jesús en vida así que lo que él ahora cuenta es parte de una tradición que él mismo ha recibido y por tradición son enseñanzas básicas fundamentales de Jesús de su vida muerte y resurrección dice que Cristo murió por nuestros pecados como dicen las escrituras murió que fue sepultado que resucitó al tercer día según estaba escrito y que se le apareció a Pedro y luego a los dos así que esta tradición a la cual hace referencia Pablo tiene cuatro puntos de importancia la muerte de Cristo de que murió y de que fue enterrado porque si están dudando o están preguntando que si verdaderamente Jesús murió el hecho de que menciona que fue enterrado también apoya la primera afirmación de que murió porque solamente alguien que muere se le entierra así que murió y fue enterrado y que al tercer día resucitó que es la base en la cual nuestra fe cristiana está fundada sin la resurrección no hay cristianismo y después de la resurrección menciona que se le apareció a Pedro que es el primero entre iguales de la comunidad de apóstoles y líder uno de los líderes de la iglesia en Jerusalén y luego a los doce quienes son estos doce porque sabemos de que Judas se suicida antes de la resurrección así que aquí los doce quizás sea un título muy general quizás pueda hacer referencia a los once restantes o a un grupo más grande que también fueron testigos tanto de la vida muerte y resurrección de Jesucristo después se apareció a más de quinientos hermanos reunidos la mayoría de los cuales viven aún y otros ya murieron y ahora viene la referencia a Santiago como dije este Santiago que se menciona aquí en esta primera lectura es muy probable de que no sea el apóstol Santiago a quien celebramos hoy más tarde se le apareció a Santiago si ya mencionó que se le apareció a los doce porque tiene que mencionar a Santiago aparte así que es muy probable de que este Santiago no sea el apóstol sino este otro Santiago que es el pariente de Jesús y líder de la comunidad en Jerusalén y luego a todos los apóstoles finalmente se me apareció también a mí y el lenguaje que utiliza Pablo cuando se refiere a sí mismo y a fin me apareció a mí como un aborto o sea alguien que nació antes de tiempo alguien que alguien que persiguió a la iglesia y que el Señor por su gracia me encontró digno para llamarme para salvarme y después para hacerme parte de esta misión de salvación para otros así que Pablo no conoció a Jesús en vida pero el encuentro con Jesús resucitado en el camino hacia Damasco es lo que Pablo utiliza para dar autoridad no solamente a su apostolado sino también dar autoridad a su enseñanza de que no fueron otros quienes le enseñaron o le revelaron a Jesucristo sino que fue el Señor mismo Jesús mismo quien fue formando a Pablo empezando con esa primera primer encuentro con él en el camino a Damasco en Siria muy bien pasemos ahora al evangelio de hoy que viene de Juan y este evangelio se ha escogido porque se menciona a Felipe a quien celebramos hoy este día Felipe es uno de los doce apóstoles que Jesús originalmente escogió y se rodeó con ellos para que representaran pues la base de la iglesia y también representan las doce tribus de Israel un número simbólico y el hecho de que este evangelio se haya escogido pues porque aquí resalta en la persona de Felipe el evangelio empieza con la respuesta que Jesús le da a Tomás cuando Tomás pregunta este y a dónde y cómo hemos de seguirte si no sabemos este el camino y Jesús le contesta dice yo soy el camino la verdad y la vida nadie va al padre si no es por mí si ustedes me conocen a mí conocen también a mi padre ya desde ahora lo conocen y lo han visto así que esta fue la respuesta que Jesús le da a Tomás a su pregunta y cómo hemos de saber a dónde va si no sabemos el camino aquí esta pregunta de Tomás pues parece ingenua parece una pregunta de alguien que apenas conoce a Jesús cuando Jesús particularmente en el evangelio de Juan pues ya ha pasado por lo menos dos o más años con ellos y esta pregunta pues refleja el poco conocimiento de los discípulos de Jesús y como lo mencionaba la semana pasada que para nosotros es muy fácil juzgar a estos discípulos como Tomás y Felipe de que uy que burros después de estar tanto tiempo con Jesús hacer estas preguntas ingenuas pues demuestran muy poco conocimiento y muy poca apertura a todo lo que Jesús les venía enseñando pero esta ignorancia a este conocimiento superficial de Jesús tanto de Tomás como el de Felipe es nuestro en nuestra situación también nosotros después de dos mil años que testimonio podemos dar damos un testimonio claro y evidente de quien somos y la vida la cual nos llama en Jesucristo pues no también demostramos la misma ignorancia y quizás aunque tenemos el gran privilegio de dos mil años de conocimiento aún aún el mundo nos puede pedir cuentas y después de tantos mil años a ver que frutos dan que testimonio damos de quien somos y que que testimonio damos también de Dios al Dios que que profesamos al Dios que seguimos al Dios con quien nos comprometemos no pues en realidad si ya salvamos aún en nosotros mismos hay mucho hay mucho que que esperar hay mucho que todavía no rendimos que no damos porque también no basta simplemente decir yo creo porque en el evangelio de Juan creer es someterse someterse a aquel aquel que nos ha llamado yo creo que podemos hablar de mucho conocimiento acerca de Jesús pero no sé hasta qué punto podemos hablar de que conocemos a Jesús acerca de él podemos decir muchos y repetir mucho y escribir libros muchos pero con qué profundidad podemos hablar de nuestro encuentro con él no acerca de él sino mi experiencia con él y entre uno y el otro hay una gran diferencia así que estas preguntas tanto de Tomás como la de Felipe que viene ahora pues demuestra también nuestra situación que a pesar de que sabemos tanto acerca de Jesús parece que el testimonio que damos es tan superficial tan vago y el mundo nos puede reclamar Dios nos reclama ¿no? ¿de qué nos sirve conocer tanto si hay tan poco compromiso y entrega y su misión a la vida que él nos llama en Cristo? y después de la respuesta que Jesús da a Tomás viene la de Felipe cuando dice Señor muéstranos al Padre y eso nos basta y aquí la respuesta de Jesús a Felipe parece frustrada y parece fácilmente podemos imaginar lo que Jesús da a un suspiro profundo cuando dice Felipe tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conoces quien me ha visto a mí ha visto al Padre entonces ¿por qué me dices muéstranos al Padre? son preguntas de Jesús que manifiestan en cierta manera la frustración y y tristeza de que sus discípulos aún todavía no parecen caer en cuenta de que aún no creen que Jesús es el Hijo de Dios de que él es la manifestación de Dios mismo de que es la encarnación de Dios mismo que quien ve lo ve a él ve al Padre de quien lo escucha él escucha al Padre de quien lo acepta él acepta al Padre quien lo ha mandado y si estas preguntas que Jesús hace en respuesta a la pregunta de Felipe son frustrantes y repito estas palabras que Jesús nos dice pues también van dirigidas a nosotros que también nosotros reflejamos esa superficialidad no de conocimiento quizás pero si de compromiso si de sumisión si de obediencia si de entrega a él dice o no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí las palabras que yo les digo no las digo por mi propia cuenta es el Padre que permanece en mí quien hace las obras crean créanme yo estoy en el Padre y el Padre está en mí si no me dan fe a mí créanlo por las obras estas palabras es prácticamente las mismas palabras que Jesús les dijo a los fariseos aquellos que cuestionaban su identidad y autoridad y ahora Jesús se les está diciendo a sus propios discípulos verdaderamente yo creo que sí se manifiestan una cierta tristeza y decepción por parte de Jesús al escuchar estas palabras pero por otra parte estas preguntas tanto de Tomás como de Felipe pues para nosotros que ahora leemos estas palabras este discurso de Jesús para con sus discípulos pues aumentan el sentido de conocimiento de Jesús quizás fueron preguntas un poco genuinas que reflejan bastante ignorancia pero nuevamente repito que esto es también nuestra situación nuestra condición en torno a nuestra relación no al nuestro conocimiento porque hoy en día podemos decir que conocemos más acerca de Jesús que previas generaciones pero aún así aún así no basta el conocer acerca de Dios acerca de Jesús lo importante es vivir la relación de intimidad y confianza de entrega de compromiso de sumisión de obediencia a él puesto en esto está la nueva vida Jesús termina estas palabras a sus discípulos diciéndoles yo les aseguro el que crea en mí hará las obras que yo hago y las hará aún mayores de esto tenemos prueba aún en los hechos de los apóstoles cuando Pedro este sana lleva a cabo sanaciones tan solo con su sombra no pues ahí se manifiestan estas palabras de Jesús claramente en sus propios apóstoles cuando ya finalmente se dejan se dejan consumir por el Espíritu Santo y ese miedo que los dominaba después de la muerte y entierro de Jesús pues ese miedo ha sido transformado en fe en confianza entrega y compromiso y ya cuando finalmente se dejan pues guiar inspirar y transformar por el Espíritu Santo pues pueden llevar a cabo estas palabras que Jesús les dice en esta escena porque yo me voy al Padre y cualquier cosa que me pidan en mi nombre yo la haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo y cuando dice cualquier cosa no estamos diciendo cualquier capricho cualquier deseo Jesús está hablando acerca de todas las cosas para las cuales han sido llamados para las cuales han sido formados y ahora mandados no está hablando no está hablando de intereses personales caprichos personales deseos personales es acerca de la misión para la cual Dios los ha llamado y formado y ahora mandado yo haré cualquier cosa que me pidan en mi nombre y el nombre de Jesús es nombre de poder porque no porque nosotros lo hemos inventado sino porque el mismo cualquier cosa que pidan en mi nombre y el nombre es el Hijo de Dios el mandado por Dios el que ahora está a la derecha del Padre es en esto donde se encierra el poder del nombre de Jesús mi nombre es Padre Tono Díaz misionero claretiano que Dios los bendiga Radio Claret América presentó Sediento de ti la palabra fuente de vida sus comentarios son importantes contáctenos en Radio Claret América arroba gmail.com